Le dice toda la verdad en su cara a Michelle Reinau. Entonces puedes agarrar el camino fácil, que a lo mejor no va a ser el mejorcito. Hay mucha desinformación. La verdad es que yo no había hablado de esto. Afirman que Carla Estrada tuvo fuerte altercado y vetó a Reinau. Tú y yo hicimos un trato un día, ¿no? Me dijo, tienes razón y lo voy a respetar. Hay proyectos que incluso antes de su nacimiento ya están rodeados de mucha polémica. Y es que desde que se hizo pública la idea de realizar una serie biográfica de Gloria Trevi, mucho se ha hablado al respecto. Pues evidentemente, el proyecto le hizo mucha ilusión a los fanáticos del artista Reggio Ventana. Pero por otra parte, también se ha filtrado que su realización no ha sido para nada miel sobre hojuelas. Además, también se dio a conocer que sería la propia Gloria Trevi quien contaría su vida desde su perspectiva. Por lo que los admiradores de la cantante mostraron mucha emoción al instante. Misma que se incrementó cuando la famosa productora Carla Estrada anunció que sería ella la que tomaría las riendas de este querido proyecto. También se dijo que en su momento la actriz Michelle Renaud sería quien le daría vida a Gloria Trevi en esta bioserie que es titulada Ella soy yo. Sin embargo, recientemente se anunció que será la actriz venezolana Scarlett Gruber quien se ponga en la piel de esta famosa cantante en su edad adulta. Pero ¿por qué ocurrió este cambio de planes? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Lo cierto es que si bien sin dar mayores detalles sobre este cambio, el público finalmente pudo conocer quien dará vida a la conocida cantante, al tiempo sí se estuvo revelando el motivo de esta drástica decisión. Y es que según una de las más recientes columnas del periodista Alex Caffey, Carla Estrada tuvo tremendo encontronazo con Michelle Renaud, razón por la cual habría decidido dejarla fuera del proyecto. Y aseguran entonces que en un abrir y cerrar de ojos, a Michelle Renaud se le subió la fama a la cabeza. Tanto que la actriz supuestamente casi llega a las manos con la famosa productora. De acuerdo a lo escrito por el conductor de Sal el Sol, el inconveniente surgió cuando Michelle le notificó a Carla Estrada que ella se iría de viaje a Nueva York con su nueva pareja. Pese a que ya todo estaba listo para el arranque de las grabaciones de la bioserie. Y es que a pesar de que ya todo estaba preparado para que esta joven actriz personificase a Gloria Trevi, al momento que le hizo saber a la productora de la serie biográfica que ella únicamente contaría con su presencia hasta tal fecha, pues evidentemente ella luego saldría de viaje al día siguiente con su pareja, las cosas dieron un completo giro. Y es que esta situación habría provocado que la famosa productora de telenovelas le reclamara por su falta de compromiso, iniciando una fuerte discusión donde se dijo que hubo hasta improperios verbales. Y por eso de un día para otro, Carla Estrada sacó del elenco a Michelle y en su lugar puso a Scarlett Gruber. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.